Hola y bienvenidos todos a un nuevo tutorial de cómo instalar lo que es el mod de Dragon Ball Para todos aquellos interesados, quédense en este video, si no sabes cómo, quédate Si tú solo vienes por lo que es el link, puedes ir a la descripción del video y encontrarás este link No olvides dejar tu like, suscribirte si es que te llega a servir el link y dejar un comentario Continuamos, que es lo que ocupamos, a descargar lo que es el mod Dragon Ball Empezamos a descargarlo Tardará aproximadamente un minuto y cacho Ustedes tomen su tiempo, internet pues está un poco rápido, no muy rápido pero si está algo rápido Esperemos, esperemos Bueno, esa es la subida Minimizamos, siguiente por mientras que se está descargando Iremos a lo que es la carpeta raíz de nuestro GTA San Andreas Abrir la opción del archivo Deben tener instalado el Clio 4 en adelante, yo solo lo he probado en el Clio 4, 4.1, 3 para hacer algo un poco exacto En el Clio 3 no lo he instalado, no tengo instalado el Clio 3, así que no sé si llega a funcionar o no Tengo instalado lo que es el Mod Loader de anteriores videos, tengo instalado lo que es el HUD Para que se me guarden las misiones, bueno para los que no han visto o tienen el error de que no pueden guardar misiones Les recomiendo un tutorial, si es que han visto varios tutoriales y no les ha funcionado Vayan a ver mi tutorial, les pueda funcionar, a mi me funcionó Y lo digo porque estoy utilizando lo que es un San Andreas Portable Si ustedes es lo mismo, vayan y chequenlo Vale, espero que quede eso claro En eso vamos a sustituir a lo que es varios archivos O lo podemos meter a lo que es el Mod Loader Vamos a ver como lo hacemos, vale Así que no se preocupe Ah, posdata, hagan una copia de seguridad de su GTA San Andreas Vamos a hacer cambios, así que háganlas No importa cualquier archivo insignificante que sea, háganlas, esto es grande Así que o se los puede joder, o ya valió madre O si funcionó, vamos Ya se acabó de descargar, yo lo doy a abrir Está un buen RAR Vale, ah Un radar de dragón ¿Quién es que les aparezca el radar de dragón? Sí, que me pide Me aparece otra Ir a la... que me instalen la tarjeta raíz ¿Qué tarjeta raíz? En la raíz de mi GTA San Andreas ¿Qué tengo que instalar? Esto Pues bueno, vamos a arrastrar estas dos Porque yo quiero que me aparezca el radar del dragón A ver Listo Le doy a actualizar Me regreso Ahí está, pero tengo otro Y esto ya lo cierro Léeme Es... aquí vienen todas las indicaciones Todo Tal vez quien lo creó Sus aportaciones Bla, bla Cómo se utiliza, están hasta abajo Por qué en cambiar Cómo se activa Esto es muy importante Lo tienen que activar Este es como un truco Como... Aparecer armas cuando no las tienes Este va a aparecer lo que es Dragon Ball Para desactivarlo Esto Si tienes alguna duda Tecleas esto Vale Es importante El DLM Se los digo Yo tuve que sacar una impresión de todo esto ¿Desde dónde? Desde comandos Yo sé que también debería de haber sacado esta Espero que no se me vaya el avión Pero bueno Recuerden que es uno Para cambiar a Goku Vegeta Tenshinhan No te engojan Vale Espero que no se me olvide Vamos a raíz de GTA San Andrés Nos pide sustituir todo esto Vamos a sustituirlo Vale Así como va Seleccionamos todo De Cleo Y arrastramos Esperamos que Se estén pasando los archivos Espero que no me pida sustituir alguna cosa Si me pide Son 8 Para no estarle poniendo 8 veces Le doy una vez Este me pide 3 veces Le doy que sim Y Pues bueno ya está Si ustedes llegan a tener problemas A lo que Se les cerró el juego No los deja abrir el juego Si les dice Cierta cosa Vamos a hacer dos cosas Le dan click derecho Sobre el DS Propiedades Sobre el icono de San Andrés Propiedades En compatibilidad Vale Le dan Servipack 2 Ejecutar Este Programa en modo de comunidad Para Servipack 2 Y ejecutar como administrador Aceptar La siguiente es En inicio Equipo Propiedades Se va a configuración Avanzada del sistema Configuración Del rendimiento Prevención de ejecución De datos Aquí como pueden notar Tengo varios Ustedes van a dar Agregar Si ustedes tal vez No les aparezca ninguno Agregar Se van al directorio Yo lo tengo ya seleccionado Vale Yo lo tengo seleccionado Yo lo tengo en Diferente unidad Como pueden notar Si ustedes lo tienen normal Me imagino que va a ser Archivos de programas 64 Aquí les va a aparecer Lo que es el Rockstar Gamer Pero yo lo tengo en Orgullo Aquí GTA San Andrés Lo tengo en Este Y seleccionan Lo que es El icono GTA San Andrés Le dan abrir Y se les aparecerá Ya aquí Ustedes dan Aplicar Aceptar Aceptar Listo Ahora vamos a probar Lo que es el GTA San Andrés En unos momentos Nos vemos Una vez dentro Vemos que Ha cambiado Lo que es San Andrés Normal Ya me aparece Goku En fase 3 Si no me equivoco Nos da a elegir Pero yo le doy Escape Y nueva partida Vamos a empezar Una Vale Seguro Que deseas comenzar Una nueva partida Si Yo no quiero ocupar Una Una misión No estoy interesado Es por diversión Esto Omito Vemos lo que es El radar Esquina superior A todos los amigos Y enemigos Vale Vamos a Me atropello El condenado Empecemos Con lo que es La transformación Para O activación Del mod Para eso Escribimos Lo que es Letra D B 1 Sale un Menú Que nos permite Escoger Desde Goku Con espacio Se escoge Espacio Y entre Para salir Para escogerlo Nos he interesado Vegeta Gohan Videl Oh Interesante Dependiendo Como decirlo Puede salir Con otra Animación Diferente Chequen Chequen esto Chequen esto Esta La vi hacer Unos momentos Pero con Androide Androide 98 Krillin Tiene su animación 17 Bulma Sexy Y los que están Interesados En Goku Para salirnos Enter Listo Tenemos a Goku Empecemos Con lo que es La transformación De Super Saiyan Fase 1 Con G1 O Tab 1 Debe salir Vale Gracias por ver el video 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 Invincible Gracias por ver el video 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 Here we go Gracias por ver el video Gracias por ver el video I gotta hit that stream You better watch the video